Con la finalidad de contar con una mejor estructura educativa en esta frontera, la directora de Educación Primaria Estatal, Gabriela Mora, acudió a esta frontera. La directora reconoció el esfuerzo que la Zona 2 y 23 han realizado en pro de la educación de las futuras generaciones. Mire, la finalidad de mi participación aquí y de mi presencia aquí en este lugar es precisamente tener un acercamiento con la estructura educativa. Le llamamos estructura educativa a los jefes de sector, supervisores y directores. Precisamente para conocer las debilidades, las fortalezas y las necesidades que tiene cada una de las direcciones en este caso. Y qué es lo que enfrenta el director en las escuelas, en los centros escolares. Además, la directora de Educación Primaria Estatal dijo que se lleva una impresión grata de las primarias estatales de la localidad. Me lleva una impresión verdaderamente, me impactó. La forma de integrarse del colectivo de supervisores, de directores, porque veo que tiene una participación muy pertinente en sus centros escolares. El trabajo en equipo que están evidenciando ellos. Y eso precisamente se deja ver en los resultados que ellos han tenido como zonas escolares. Estoy hablando de la zona 2 y la zona 23, que estuvo aquí presente en esta reunión. Añadió que esto se deja ver en los resultados que ellos han tenido como zonas escolares, refiriéndose específicamente a la zona 2 y 23, las cuales estuvieron presentes en la reunión, manifestó Gabriela Mora. De acuerdo a los resultados, yo veo una gran participación y muy buenos resultados. Sí, veo un equipo muy comprometido y considero que de aquí en adelante ese compromiso está más latente en ese sentido. Felicidades a la estructura educativa, a la jefa de sector 5, a los directores de aquí de Agua Prieta y de la localidad de Cananea. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para AbsanTV Noticias, Alejandra Ibarra.